Muy rapidito con el famoso escándalo para que ya pasemos el tema, porque esto tiene una solución muy sencilla. El escándalo del hermano del gobernador, lo que ocurrió fue lo siguiente, hay un tipo que se llama López Luna Insurance, y él, esa compañía, y él quería guisar en los contratos de los seguros del gobierno que más o menos se guisan como unos 16 millones al año. Son buenos. Y entonces, lo que ocurrió fue que este individuo le recogió, ayudó al partido, y recogió chau, y todas esas cosas que hacen nuestros partidos. Y entonces, cuando llegaba la hora de repartir los contratos de los seguros, lo mismo que se le acusó al PNP de haberlo preparado todo para que la familia Guillemar, cuñado de Pierluisi, director de campaña Pierluisi, pues ellos guisaran lo mismo para que el guiso fuera para los Guillemar, pues ahora, de repente, el Departamento de Hacienda hizo lo correcto, hacer un programa, y básicamente un reglamento, donde dijo, pues así se va a hacer, y puso 1, 2, 3, 4, 5, y bien. Pero, un detallito rápido, de repente, alguien quedó fuera, alguien no pudo entrar al guiso de los seguros del gobierno. ¿Quién fue? El que le recogió a chau al partido. Entonces, pues vino el hermano del gobernador y empezó a hacer las llamadas. Yeri, desmiénteme. Tú sabes, estoy aquí entre nosotros. Y entonces, Yeri García Padilla, el hermano Luisito, Luis Yeri García Padilla, pues empezó a hacer una llamada. Mira, ayudan a este hombre que se quedó fuera, vendido, tienen un brequecito, y pues, además de él, entró al guiso Aníbal, conseguía insurance. Aníbal, él es gobernador. Está en el guiso. ¿Roberto Bratz? No, van a dárselo a los PNP. Seguro. Así funciona esto. Y esto, mire, esto es muy sencillo. Esto, para cambiarlo, tú lo legisla y haces un procedimiento legal y así es, por ley. Estos son los requisitos. No con llamadas telefónicas, ni con influencias, ni reuniones. Bueno, tengo hoy de invitado a un senador. Voy a hablar del tema de retiro únicamente. Senador José Nadal Power, senador por San Juan. Yo lo invité en estos días y lo regreso hoy. Porque eres presidente de la Comisión de Hacienda, y ahorita hablamos de los seguros del gobernador. Pero eres presidente de la Comisión de Hacienda. Y quiero que le explique, porque mucha gente retirada, pensionada, me ha dicho, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, quiero preguntarle, ¿a qué edad la gente se va a poder retirar ahora? Bueno, todo el que entró al servicio público por medio de la ley 447, la famosa ley del 51, y que entró antes del año 90, pues se va a poder retirar a los 61 años. O sea, que de 55 a 61. Se subió a 61. Toda la gente que entró al gobierno antes del 90. Correcto. Después del 90 a 65 años. Es la edad, pues, del Seguro Social, la misma edad. Se hizo una enmienda muy importante, dos enmiendas que decían ayer. Por si acaso, para que se sepa, en el año 2000, todos los que entraron después del 2000, se le quitaron todos los beneficios, se le llamó Reforma 2000 de Rosselló, y él le quitó todos los beneficios a todos los que entraron del 2000 en adelante. Correcto. Así que estamos hablando de los que entraron antes del 2000. Los que entraron antes del 2000. El que entró al servicio público después del año 2000, ya no tiene una pensión, no la tenía ya, es una cuenta de inversión con una anualidad, etc., parecido a lo que se está haciendo ahora, híbrido, ¿no, don? Para los empleados públicos que están bajo los otros sistemas. Ayer se aprobó una enmienda muy importante. Las personas que estén bajo la ley del 51, la 447, van a tener seis meses adicionales para jubilarse. Ya no es 30 de junio, ahora es 31 de diciembre. En esos seis meses usted se puede jubilar con una pensión. No va a ser del 75%, es un poco menos, un 60, 65, pero es una oportunidad que van a tener las personas para poder hacerlo después. Toda persona que nos está viendo que puede retirarse, y si nos está viendo y usted está trabajando, no debería estar viendo. Pero si nos está viendo, porque ya trabaja el gobierno, pero si nos está viendo, va a poder retirarse a los 65 años o antes... A los 61, y si es bombero o policía, a los 55 años. Ok, bien, eso era lo primero importante. Lo segundo, a la gente que le están restando, la gente que sí se supone que nos esté viendo, que son nuestros retirados pensionados, ¿cuáles son los beneficios que se redujeron? La pensión no se le redujo como tal, la pensión no, de hecho se aumentó. La pensión mínima se aumentó. La mínima que era de 400, si usted recibía 400, ahora va a recibir 500 mensuales. Ok, además de eso, ¿qué? Se quedan los 1.200 dólares al año, entiéndase, 100 dólares al mes de aportación para el plan médico. ¿Eso se queda? Eso se queda. Se queda el bono de Navidad también, pero reducido. Ahora va a ser de 200 dólares. Antes era de hasta 600. Y se elimina también el otro. O sea, que la gente, antes que usted usaba 600 para los compratos de los nietos, Disney, ahora son 200. Ok. Sí, eso es la verdad de 20. Y entonces el bono de verano de 100 dólares, pues ya no va a estar tan poco. Sí, pues se pensó... En ese caso, ¿y el gobierno qué va a hacer con esos chavos? Para que la gente sepa que no es que ahora no... No, claro. Porque lo digo yo, no es para que se los den el contrato a Jerry García Padilla y eso. Sin duda. Es importante explicar esto. Si nosotros no aprobáramos esta reforma de retiro, estos recortes a algunos beneficios y el aumento a la edad de retiro, el sistema sencillamente estaba a punto ya de colapsar. Y si nosotros permitíamos eso, se iba a quedar todo el mundo sin su pensión porque los activos, los chavos del sistema, se iban a acabar dentro de poco menos de un año. Y esto era una situación muy grave y lo que hicimos fue en realidad salvar el sistema, aunque con unos ajustes en el beneficio, pero por lo menos lo salvamos. Y permanecen esas pensiones para el futuro. Ok. Así que lo que se hizo fue, en síntesis, aumentar la edad de 55 que era antes a 61 o 65, número uno. Y número dos, que el bono de Navidad de 600 se bajó a 200 y el bono de verano de 100 o 200 se eliminó. Y se quedó tal y como estaba el plan médico. Correcto. Y las pensiones se aumentó un poquito y se redujo lo demás, pero la pensión no se redujo. Y muchos de estos cambios que se hicieron fueron producto de lo que escuchamos por parte de las asociaciones de pensionados, de los unionados, los sindicatos que llegaron con recomendaciones. Pero faltan 300 millones. Todavía faltan cerca de 300 millones de dólares para aportar al flujo efectivo del sistema. Y eso viene por otro tipo de impuestos. Van a venir por medidas de recaudo, no necesariamente impuestos nuevos, pero medidas de recaudo que hay que aprobar para todavía aportar aún más fondos al sistema de retiro. Esto, a pesar de todos los recortes que hicieron, todavía falta eso. ¿Qué sucede? El sistema tiene una deuda, hasta el día de ayer, de cerca de 35 mil millones de dólares. Y muchas veces uno escucha, bueno, pero vamos a aprobar impuestos para salvar el sistema y no hagamos ningún recorte. Bueno, 35 mil millones es más de cuatro veces el presupuesto anual del gobierno de Puerto Rico. O sea, si uno recoge todo el dinero que tiene el gobierno... Yo tengo el número para que la gente sepa, o sea, si lo dejáramos como estaba, teníamos que conseguir para el año que viene mil millones, o sea, un billón. Y dentro de tres años, tres mil millones. Y es fácil, yo te voy a decir. Vamos, dale. Yo te voy a decir. El Ibu recauda por cada por ciento 200 millones, ¿verdad? Pues había que subir el Ibu a 12%. Y eso ocasionaría un problema económico tremendo. Y la finalidad aquí siempre tiene que ser que no podemos perder de vista que tenemos que hacer crecer la economía. Senador, el problema realmente aquí, y esto obviamente volvemos al elemento político y no quería tocarlo con usted, me interesaba para explicarlo. Sí, claro. Pero el problema es que el Partido Popular hizo campaña en contra de reducir las pensiones y el pueblo, o sea, dice, no importa si es la pensión o los beneficios, o sea, me estás cortando lo que yo recibía. Y el problema es que hicieron campaña en contra de eso. Entonces, igual que Fortunio haciendo campaña en contra de despedir empleados públicos, pues, o sea, es el problema. No, y cualquier asunto que se haya dicho en la campaña, en contrario, pues, ciertamente, pues, a nombre del Partido Popular, yo que corrí en esa papeleta, pues, te digo que no debió hacerse entonces. Pero... Fácil decirle después que ganaron. Claro, y yo, y también quiero decir que comprendo, y todos los que votamos ayer, todos comprendemos la ansiedad que esto puede causarle a muchas personas que tenían planificado un nivel de ingreso. Pero mire lo mal que fue, y me tengo que ir, que el gobernador hasta hizo un agasajo para Sonia Sotomayor anoche y tenía allí a Ricky Martin en Fortaleza y a Javier Coulson, cosas que no se pueden hacer. Bueno, no fue planificado que coincidiera, ¿no? Ese evento con Sonia Sotomayor que estaba planificado, al parecer, desde mucho antes. Pero sí quiero decirle a la gente que nosotros comprendemos las dificultades económicas que esto puede ocasionar en algunas familias, en muchas familias. Pero si no hacíamos esto, se perdían las pensiones. Bueno, yo creo que la lucha tiene que ser ya, y esto es para plantear una solución y con esto termino, yo creo que el país tiene que ya aceptar que no estamos produciendo para poder tener este nivel de gasto. Y hay que quitar la ficción jurídica de las corporaciones públicas y reestructurar todos los sueldos, porque aquí hay gente, las corporaciones públicas como en el fondo, que una secretaria gana 110 mil dólares. O sea, eso no puede ser. Pues secretaria es de administrativo, o sea, tenemos que quitarle a algunos para darle más a otros y quitarle, porque no podemos seguir así. Muchas gracias. Muchas gracias, Jay. Va a ir usted a juzgar. Esos cambios hay que hacerlo. Hace tiempo. Adelante, Nelson.